Bienvenidos al curso de coaching. En la clase de hoy vamos a introducirnos en el módulo habilidades conversacionales. Hoy veremos barreras defensivas de la comunicación, conversaciones públicas y privadas. Vamos a presentar una conversación entre dos personas, Celia, encargada de recursos humanos de una empresa, y Patricia, su manager y vicepresidenta de administración. Celia ha pedido la reunión para discutir ciertos cambios propuestos respecto a la política de incorporación de nuevos empleados. Celia piensa que estos cambios deberían ser rechazados, mientras que Patricia los cree convenientes. En la página siguiente del archivo en pdf de la clase de hoy podrán observar la conversación entre ellas y lo que Celia pensó y sintió pero decidió no expresar, por lo que podrán examinar qué pasa con Celia en una conversación difícil. La idea es revelar los pensamientos y sentimientos ocultos que la acompañan y buscar formas para mejorar tanto la calidad de la interacción como su resultado operativo.